Saludos amigos, están pasando muchas cosas a nivel informativo, pero esta nota nos parece muy interesante no pasarla desapercibida, pues Kim Jong-un no está muy alegre con los ejercicios que viene realizando Estados Unidos en esta zona del mar de Japón con Corea del Sur frente a la península norcoreana. Nos estamos refiriendo a los ejercicios militares Freedom Child que han comenzado hace pocas horas, en el entendido que Corea del Norte pues está tomando este tipo de ejercicios militares como una provocación o que en cualquier momento le pudieran presentar o declarar la guerra en las narices a Kim Jong-un. Se ha sabido en las últimas horas que desde las autoridades de Pyongyang están esperando el momento preciso de lo que ellos llaman castigar a su homólogo de Corea del Sur y al Norte por la realización de los ejercicios militares mencionados que se llevan a cabo del 21 al 31 de agosto del 2023. Se tiene entendido que estos ejercicios navales son los más grandes jamás realizados por estas dos naciones, ignorando toda clase de advertencia de su parte de Norcorea. Además desde Pyongyang han dicho que desde el Norte y Corea del Sur están simulando una guerra nuclear con enormes fuerzas de agresión empleadas, en clara provocación nuclear hacia la península de Corea del Norte. Y desde el gobierno de Kim Jong-un han dicho que la agresividad del ejército norcoreano está siendo más notoria. Prosigo con el comunicado del gobierno de Kim Jong-un que dice que ya los estados criminales de guerra como Australia, Canadá, Francia, Reino Unido, Grecia, Italia, Nueva Zelanda y Filipinas, que tuvieron su participación en la última guerra de Corea bajo el paraguas de la ONU, actualmente están participando en estos ejercicios, es lo que están diciendo desde Pyongyang. Esta situación que es predominante según Norcorea requiere que tomen la iniciativa y la acción de defensa que sea abrumadora para una guerra por su parte desde las maniobras o ejercicios que se realizan actualmente, Freedom Child han comunicado en las últimas horas que las maniobras pretenden reforzar las maniobras conjuntas defensivas y las capacidades de respuesta de la alianza, así como de promover la seguridad y la estabilidad en el noreste de Asia. Bueno, esto se suma a que desde la isla le han notificado a su par de Corea del Sur y a Japón que habrá un nuevo lanzamiento que ya había fallado anteriormente de un satélite militar de Corea del Norte y ahora notifican desde Pyongyang de esta nueva maniobra o lanzamiento a la Guardia Costera Japonesa de este satélite de reconocimiento militar que Pyongyang trató de colocar en órbita hace pocos días pero sin éxito. El país de Kim Jong-un notificó que se tiene previsto realizar el lanzamiento entre el 24 y el 31 de agosto. Según las autoridades de la isla, la fabricación de este satélite de reconocimiento militar es como un contrapeso para la creciente influencia de Estados Unidos en la zona con Corea del Sur. Ojo porque Volodymyr Zelensky recientemente habló de los F-16 y ha dicho que la entrega de los aviones por parte de los Países Bajos a Ucrania le devuelve las esperanzas como mandatario de ganarle la guerra a Rusia y así recuperar el 100% de su territorio. Y esto lo dijo en pleno discurso con ciudadanos daneses donde recibió el apoyo y la ovación y desde Dinamarca anunciaron el envío de estos aviones para el ejército de Kiev que serán más de 40 en total las naves que serán enviadas que estarán bajo el poder de Ucrania con las razones de defender su soberanía y su voluntad y que buscan por lo menos hacer mella en lo que es la contraofensiva de Ucrania que por ahora pues no ha tenido los avances que se han requerido y que dependerá realmente de que se produzcan avances a nivel de táctica y también operacional e influirá mucho la configuración que integren estos aviones para competir contra las defensas de Rusia. Según Kiev, si los aviones no se les restan sus capacidades podrán al menos en algunos puntos del terreno lograr tener resultados relevantes. ¿Cuándo serán entregados? Los próximos meses porque aún están en entrenamiento los pilotos en lo que se ha dicho desde los países que están participando de este entrenamiento para los pilotos ucranianos. En las últimas horas un avión de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas destruyó este martes una lancha militar que iba a alta velocidad y que se desplegaba con varias unidades de desembarco de líneas adversarias en el Mar Negro, comunicó el Ministerio de la Defensa ruso. Se trata de una embarcación Willard Seaforce de producción del norte que fue destruida al este de las Islas Serpiente en las Islas Meili. Previamente en esta jornada el Ministerio señaló que en la noche del lunes al martes las fuerzas de aviación marítima de la flota rusa del Mar Negro destruyeron una lancha de reconocimiento de las fuerzas ucranianas. Se informó que la lancha ucraniana fue destruida por un avión Sub-30MS en la zona donde se encontraban las instalaciones rusas de extracción de gas en el agua del Mar Negro. Y atención porque desde el Ministerio de la Defensa de Rusia en las últimas horas han dicho que han repelido durante las últimas horas gran cantidad de ataques dirigidos a múltiples objetivos rusos que además aseguran desde la cartera castellense rusa haber derribado un avión Sub-25 ucraniano indonés. Además por el lado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania han dicho en las últimas horas que se han registrado más de 20 enfrentamientos en las zonas de primera línea. Y escuchen porque la viceministra de la Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, ha dicho que las tropas ucranianas han logrado avanzar 3 kilómetros cuadrados en la zona de Bakhmut, lo que se deduce según la estadística de Kiev en que han podido recuperar el control de 42 kilómetros cuadrados desde que comenzó la ofensiva rusa en Ucrania. Las Fuerzas Aeroespaciales Rusas detectaron este martes el vuelo de dos drones de reconocimiento de MQ-9 Reaper y TV-2 Bayraktar cerca de la península de Crimea, informó el Ministerio de la Defensa ruso. Con el fin de prevenir, según el Ministerio de la Defensa, la violación de la frontera estatal de Rusia e impedir que los vehículos aéreos llevaran a cabo misiones de inteligencia electrónica, movilizaron cazas rusas de las Fuerzas de Defensa Aérea que estaban de servicio, precisó el organismo. Como consecuencia, los drones cambiaron de dirección de vuelo y abandonaron las zonas en las que estaban realizando el reconocimiento aéreo. En las últimas horas, se sabe que Ucrania recibió de Francia el primer lote de misiles de tierra del largo alcance Scalp-EG, comunicó el martes el embajador de Ucrania en Francia, Vadim Omelchenko, en una entrevista al periódico ucraniano Levi-Berek. Todos los misiles Scalp que Francia prometió suministrar por parte del primer lote ya están con nosotros. Este lote era un lote de prueba. Los misiles han demostrado ser bastante buenos, declaró Omelchenko. El embajador destacó que Francia continuará entregando cohetes Scalp-EG y otras armas a Kiev. Según el diplomático ucraniano, la cuestión principal de las futuras entregas de momento y ritmo y agregó que los franceses lo están haciendo muy bien. Si escuchan al presidente Zelensky o al presidente Macron decir que Francia ha decidido a petición de la parte ucraniana proporcionar más equipos, entonces deben saber que ya en Ucrania están funcionando en el frente, agregó el funcionario. Estados Unidos llevó a cabo recientemente una prueba de prototipo completamente operativo del misil hipersónico AGM-183A desarrollado bajo el programa de respuesta rápida de lanzamiento aéreo luego del último intento fallido ocurrido en marzo. En un comunicado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos citado este lunes por el portal Defend News, se detalló que el lanzamiento del proyectil se efectuó desde un bombardero BH-52 Stratforters en la costa sur de California el sábado de la semana pasada. Asimismo, se explicó que la prueba se centró en el rendimiento de extremo a extremo del ARRW, de acuerdo con la revista Air and Space Forces. Este término es empleado para describir las etapas involucradas en el ensayo del misil hipersónico que abarcan desde su transportación hasta la recopilación de datos por telemetría. No obstante, un portavoz de la institución militar se negó a comentar si consideraba que esta nueva prueba fue exitosa, limitándose a decir que obtuvieron nuevos valiosos conocimientos sobre las capacidades de esta nueva tecnología de vanguardia. También se negaron a discutir sobre los objetivos específicos del ensayo, aunque aclaró que se adquirieron datos valiosos y únicos. Lidamos y mejoramos las capacidades de prueba y evaluación para el desarrollo continuo de sistemas hipersónicos avanzados, indicó. El secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall, aseguró en marzo que la intervención ante el panel de Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, que la última prueba que realizó, no tuvieron éxito, por lo que no obtuvieron la información que necesitaban. Además, reiteraron a los legisladores que la institución a su cargo se concentrara más en el proyecto del misil de crucero de ataque hipersónico en el lugar del ARRW. Sin embargo, el jefe de la adquisición de la Fuerza Aérea, Andrew Hunter, mencionó en otra audiencia que todavía se tiene contemplado realizar los dos últimos vuelos de prueba del ARRW para recolectar datos en los próximos programas hipersónicos. El misil AGM-183A, desarrollado por Lucas Martin, se considera la primera arma del tipo ARRW en el arsenal de Norteamérica, que utiliza un sofisticado propulsor que coloca bajo el ala de los bombarderos B-52 Strato Fortress para acelerar la velocidad del proyectil, del cual se desprende un planeador que lleva la carga explosiva hacia el objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias!